¡Ey! ¡Ey! Estaba sola, abandonada, jurándome de ti Y en un periódico vi un anuncio que me hizo revivir Mandé mi foto y he hecho la suerte, dijo sí Y mi figura y su destrencia causó la sensación Y en ese día tomó mi vida en la buena dirección Así llegó mi hora, el triunfo y la emoción En serio, nada, nada, nada como ser Y es para olvidarte, fuera, ahora sí soy feliz Seguro nada, nada, nada como ser Y todos me aman, todos puedo pasar sin ti En serio, nada, nada, nada como ser Y para olvidarte, fuera, ahora sí soy feliz Seguro nada, nada, nada como ser Y todos me aman, todos puedo pasar sin ti Y nada como ser Y nada como ser Y nada como ser Y para olvidarte a ti Estaba sola, desesperada, sin rumbo Y para olvidarte, para olvidarte, fuera, ahora sí soy feliz Seguro nada, 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 nada como ser Y todos me aman, todos me aman, todos puedo pasar sin ti Seguro nada, 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 nada como ser Y seguro nada, nada, nada como ser Gracias por ver el video Gracias.